Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a continuar trabajando con el PIC 18F47K42 y esta vez vamos a hablar de la memoria EEPROM. Este microcontrolador tiene una memoria EEPROM con una capacidad de 1 KB. Entonces, para este ejemplo vamos a hacer uso de la pantalla LCD que tenemos aquí y de estos cuatro pulsadores. Entonces, presionando el primer pulsador vamos a incrementar el valor de la variable que vamos a guardar en la EEPROM. Con el segundo pulsador vamos a guardar el valor de la variable en la memoria EEPROM. Con el tercer pulsador vamos a mostrar el valor guardado en la memoria EEPROM. Y con el cuarto pulsador vamos a reiniciar el contador con el valor que deseamos guardar en la memoria EEPROM. Todos estos valores guardados en la memoria EEPROM los vamos a mostrar en la pantalla LCD. Estamos conectando entonces los cuatro pulsadores al puerto A del PIC, específicamente a los pines RA0, RA1, RA2 y RA3. La pantalla LCD está siendo conectada los pines de datos desde el RD0 al RD3 y los pines de control. Estamos utilizando los pines RE0, RE1 y RE2. En este momento voy a energizar mi placa. Ya la energicé y nos muestra ese mensaje en la pantalla LCD. Luego se pone en blanco y me pide que cargue los valores que deseo guardar. Primero voy a presionar el primer pulsador una vez y vemos que ya tenemos un valor guardado de 4. Voy a reiniciar este valor presionando el último pulsador. Lo presiono y apreciamos que el dato ha sido reiniciado. Ahora vale 0. Entonces con el primer pulsador voy a incrementar ese valor. Ahora el dato vale 1, vale 2. Lo voy a presionar 5 veces hasta que valga 5. 3, 4, 5. Listo. Ese es el valor que deseamos guardar en la memoria EEPROM. Entonces ahora voy a presionar el segundo pulsador. Lo presiono en este instante y en la pantalla nos aparece guardando dato. Después de 3 segundos nos aparece el mensaje dato guardado. Eso quiere decir que el número 5 se ha guardado en la memoria EEPROM. Si yo desenergizo mi tarjeta y la vuelvo a energizar. Voy a volverle a energizar en este momento. Vuelve a cargar el mensaje inicial y voy a presionar el tercer pulsador que es el que está aquí. Lo presiono y nos aparece que en la memoria EEPROM está guardado el dato número 5. Entonces yo podría volver a editar este valor incrementándolo. Voy a presionar el primer pulsador. Ahora quiero que valga 10. Voy a subirlo hasta 10. Presiono el segundo pulsador para guardar el dato. Está guardando el dato. Después de 3 segundos el dato queda guardado. Listo. Ya está guardado el dato. Entonces voy a desenergizar mi tarjeta. La desenergizo y ahora la voy a volver a energizar para que me muestre el valor guardado que era 10. La energizo. La tarjeta. Esperamos. Presiona el tercer pulsador y nos muestra que el dato guardado es el número 10. Entonces con el cuarto pulsador puedo volver a reiniciar este valor. Lo voy a presionar. Ya reinicie el valor del dato que deseamos cargar pero todavía no está cargado. Eso quiere decir que si yo presiono el tercer pulsador me va a mostrar el dato guardado que era 10. Presiono el tercer pulsador y me muestra el valor de 10. Y eso es correcto porque todavía no hemos guardado el valor de 0. Para guardar el nuevo valor de 0 tengo que presionar el segundo pulsador. Lo voy a presionar en este instante. Se está guardando el valor que es un 0. Está guardado. Voy a reiniciar entonces ahora mi placa otra vez. La desenergizo. La vuelvo a energizar. Voy a presionar el tercer pulsador para que me muestre el dato guardado. Y el dato guardado es un 10. Debería haber sido un 0. A ver voy a volver a reiniciar el valor. Presionando el cuarto pulsador. Listo. El dato ahora es 0. Presiono el segundo pulsador para guardar el dato. El dato se está guardando. El dato ahora es 0. El dato guardado es 0. Reinicio o apago mi placa. La vuelvo a energizar para que me muestre el valor guardado. Si. Espero un instante. A que pasen los tres segundos. Presiono el tercer pulsador. Y efectivamente el dato guardado es el número 0. Me había equivocado al inicio presionando los pulsadores. En vez de guardar el dato puse mostrar el dato. Si. Recordemos que los pulsadores tienen el siguiente orden. Con el primer pulsador yo voy a incrementar el valor del dato que deseo guardar. Con el segundo pulsador voy a guardar el dato. Con el tercer pulsador voy a mostrar el dato. Y con el cuarto pulsador voy a reiniciar el valor del dato que quiero guardar. Pero después de reiniciarlo tengo que presionar el segundo pulsador para que ese valor se guarde en la memoria EEPROM. Eso fue lo que me faltó hacer. Vamos a hacer una última prueba. Vamos a mostrar el dato. Estamos mostrando el dato 0 y ahora lo vamos a incrementar. Ahora quiero que valga 7. Presionando el primer pulsador hasta el número 7. Ahora tengo que presionar el segundo pulsador para guardar el dato. Presiono el segundo pulsador. El dato se está guardando. Y me aparece que el dato fue guardado. Entonces voy a desenergizar mi placa. La voy a volver a energizar para que me muestre el valor. Esperamos los tres segundos. Y ahora voy a presionar otra vez el tercer pulsador para que me muestre el dato guardado en la EEPROM. Lo presiono y efectivamente es un 7. Ahora vamos a ver la programación en el IDE de MPLAB X. Bueno, ya estamos aquí en el IDE de MPLAB X utilizando el compilador XC8. Y este es el programa para poder utilizar la memoria EEPROM de nuestro PIC 18F47K42. Lo primero que tenemos que hacer, o bueno, para este ejemplo estoy utilizando dos librerías. Una librería, perdón, la cual consta de un archivo de cabecera y las propias funciones. Esta librería se llama EEPROM Library. Yo les voy a dejar la librería y la programación principal en la descripción del video, pues si es que ustedes quieren utilizarla. Entonces, básicamente, esta librería la he extraído del Code Configurator, pero la he modificado. Eso quiere decir que en esta serie de videos que nosotros estamos realizando con el PIC 18F47K42 no estamos utilizando la herramienta o la API de Code Configurator. ¿Para qué? Para poder entender de manera más profunda los registros del microcontrolador PIC. ¿Sí? Bueno, dicho eso, he hecho una modificación a esta librería para que sea más atractiva a nuestro uso. ¿Sí? Entonces yo les voy a dejar la librería, el punto H y el punto C para que ustedes puedan verificarla y entenderla detenidamente. Ahora les voy a explicar la programación principal. Lo primero que tenemos que hacer es incluir los ficheros del PIC con el cual vamos a trabajar, que en este caso es el 18F47K42. Luego vamos a utilizar también los archivos de cabecera STDint para trabajar con variables de tipo entero. STDio para poder trabajar o darle formato a las variables que queremos mostrar en la pantalla LCD. Luego estamos incluyendo este archivo de cabecera que se llama bits de configuración, que es el archivo de cabecera que siempre utilizo con este PIC, en el cual estamos determinando que vamos a trabajar con un oscilador interno de alta frecuencia a 24 MHz. ¿Sí? Aquí también estamos deshabilitando el WatchDoc Timer, el PowerApp Timer y la protección de código de nuestro programa. Luego vamos a llamar al archivo de cabecera de la pantalla LCD y también vamos a llamar al archivo de cabecera de la librería de la memoria EEPROM. ¿Sí? Luego vamos a definir la velocidad de nuestro microcontrolador, o sea, la velocidad de procesamiento que va a ser de 24 MHz, la frecuencia del oscilador. ¿Sí? Recordemos que vamos a usar el oscilador interno. Además de esto, vamos a definir ciertos valores o ciertas macros que se van a llamar pulsador 1, 2, 3 y 4. Como les había comentado al inicio del video, cada vez que nosotros presionemos el primer pulsador, vamos a incrementar el valor de la variable que deseamos guardar en la memoria EEPROM. Con el segundo pulsador, presionándolo, vamos a guardar este valor en la memoria EEPROM. Con el tercer pulsador, al ser presionado, vamos a mostrar este valor guardado en la EEPROM en la pantalla LCD. Y con el cuarto pulsador, presionándolo, vamos a reiniciar el valor de la variable que deseamos guardar en la memoria EEPROM. Estos cuatro pulsadores van a estar conectados en el puerto A, específicamente desde los pines RA0 al RA3. Luego vamos a declarar variables globales. La primera se va a llamar contador pulsos y esta variable se va a incrementar cada vez que nosotros presionemos el primer pulsador. Luego vamos a generar otra variable de 16 bits que se va a llamar memory address. Y esta variable es donde nosotros vamos a direccionar a qué dirección de memoria nos vamos a dirigir. En este caso nos vamos a dirigir a la dirección 10. Allí vamos a empezar a guardar los datos que deseamos mostrar en la pantalla LCD de la memoria EEPROM. Y por último vamos a generar un arreglo de tipo char que nos va a almacenar el valor de la variable que deseamos mostrar en la pantalla LCD con formato. Luego vamos a generar una función prototipo la cual se va a llamar configuration oscillator y aquí vamos a configurar el oscilador para poder trabajar a 24 MHz. Luego en la función principal lo primero que tenemos que hacer es llamar a esta función de configuración de oscilador. luego vamos a deshabilitar las entradas analógicas del puerto A para seguidamente configurar el puerto A como entrada digital. Ahora todos los microcontroladores de la familia microchip, los PIC, vienen ya de fábrica configurados como entradas digitales pero no está de más que volvamos a redundar en esto para no tener problemas. Entonces por eso es de que estamos configurando el puerto a como entrada digital. Después de esto vamos a inicializar la pantalla LCD, vamos a esperar 5 milisegundos y vamos a mostrar en la primera fila de nuestra pantalla LCD el mensaje PIC18F47K42 y en la segunda fila vamos a mostrar el mensaje EEPROM. Así luego vamos a esperar 3 segundos, este mensaje se va a mostrar por 3 segundos y luego se va a borrar mediante el LCD Clear. Para después cargar el valor o mostrar el valor que tiene, perdón, para cargar está bien, el valor que tenemos en la EEPROM, justamente en la dirección 10 y la vamos a guardar en contador pulsos. ¿Cómo vamos a leer mejor dicho el valor de la dirección de la EEPROM? Pues esto lo vamos a hacer mediante la función data.ee readByte. Entonces utilizando esta función nosotros tenemos que ingresarle como parámetro la dirección a la cual nos vamos a dirigir, valga la redundancia que en este caso es 10 ya que memory address para nosotros vale 10. Y ese valor leído lo vamos a almacenar entonces dentro de la variable contador pulsos. Esto quiere decir que si inicialmente después de haber energizado la tarjeta presionamos el tercer pulsador nos tiene que mostrar el valor que ha sido almacenado en la variable contador pulsos que ha sido extraído a su vez de la memoria EEPROM. Luego entramos al bucle infinito en el cual vamos a preguntar si es que el primer pulsador ha sido presionado. Si es que esto es correcto entonces vamos a esperar un retardo de 30 milisegundos y esperar a que el botón deje de ser presionado para evitar de esta manera los rebotes mecánicos producidos por los pulsadores. Después de esto vamos a incrementar esta variable en una unidad y vamos a mostrar en la primera fila de la pantalla LCD el mensaje incrementar dato para después en el segundo mensaje, en la segunda fila perdón, mostrar el valor del contador de este contador. Luego si es que el segundo pulsador es presionado de la misma forma vamos a generar este retardo y este while para eliminar los rebotes y vamos a mostrar el mensaje en la primera fila de la pantalla LCD guardando dato. Después de tres segundos nos va a aparecer el mensaje en la pantalla LCD dato guardado y nos va a mostrar cuál ha sido el dato que ha sido guardado. Ahora si es que el pulsador número 3 ha sido presionado entonces vamos a leer el valor que ya fue guardado en la memoria EEPROM y lo vamos a mostrar en la pantalla LCD. Esto lo vamos a hacer con otra función. Esta función se llama data.ee.readByte, que era la primera que habíamos visto. Entonces una vez más tenemos que ingresarle como dirección o parámetro de entrada la dirección a la cual nos vamos a dirigir en memoria y vamos a volver a guardar este valor en la variable contador pulsos. Vamos a mostrar en ese momento en la pantalla LCD el mensaje dato en EEPROM y también vamos a mostrar su dato numérico. Ahora si es que el cuarto pulsador es presionado entonces en la pantalla LCD vamos a mostrar el mensaje dato reiniciado, vamos a reiniciar el valor de la variable contador pulsos y vamos a mostrar también el valor numérico de la variable ya reiniciada. Sí, y eso sería todo con respecto a la programación básica de la memoria EEPROM. Yo les voy a dejar una vez más el programa en la descripción del video para que ustedes lo puedan analizar detenidamente. Ayúdenme a seguir subiendo videos, suscribiéndose al canal, compartiendo el video y dándole like al mismo. Eso sería todo. Muchas gracias. 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 Gracias.